¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que se empieza a notar la huella del coronavirus en las fiestas navideñas. Siete personas han fallecido desde el martes a causa de la pandemia. También siguen incrementándose los contagios con 323 nuevos positivos en el cheque dejan a los hospitales al borde de la saturación con 26 ingresados en la UCI y 147 en planta. Y el lunes será finalmente cuando se procederá a la desinfección de la residencia de mayores de Altavix. Se hará a cargo la unidad de defensa nuclear quien ha establecido un plan de desinfección que comenzará por las habitaciones y seguirá por la noche con las zonas comunes. La dirección del centro ha asegurado que el centro de mayores ha recuperado su normal funcionamiento pese al brote de 24 positivos por COVID. Y los hosteleros preparan movilizaciones para la próxima semana. El sector se reunió ayer para acordar nuevas acciones de protesta que esperan desarrollar la semana que viene con una concentración en la plaza de Baix para denunciar el perjuicio que están sufriendo por las restricciones sanitarias y para solicitar a las administraciones compensaciones por los cierres. Y el gobierno municipal ha establecido la hoja de ruta para este 2021. Pesó y Compromís han acordado los ejes estratégicos en los que trabajarán este año en el que buscarán la reactivación económica y la recuperación del municipio afectado por la crisis derivada del coronavirus. Además, impulsarán las actuaciones pendientes en la ciudad y que dependen también de otras administraciones. Y en el deporte, el Elche se enfrentará al Getafe en la Liga y al Rayo en la Copa. El Elche se enfrenta el domingo al Getafe en el Martínez Valero con necesidad de ganar para salir del descenso y además los licitanos se medirán al Rayo Vallecano en la tercera ronda de la Copa a partido único que se disputará en Vallecas. Las celebraciones privadas, los encuentros, las reuniones que se han producido en Navidad ya se notan en las cifras que está comunicando Sanidad de la incidencia del coronavirus en el municipio. Desde el martes, en tan solo tres días, se han registrado siete nuevos fallecidos en el municipio y 323 nuevos contagios. Esto está llevando a los hospitales de Elche a una situación previa a la saturación sanitaria con 26 ingresados en la UCI y 147 en planta. El alcalde sigue pidiendo máxima responsabilidad en el cumplimiento de las medidas para lograr frenar el ritmo de contagios. Las reuniones y encuentros de las fechas navideñas comienzan a reflejarse en los datos del coronavirus en la comarca. Desde la última actualización, el pasado martes, se han registrado en Elche siete nuevos fallecidos, por lo que la cifra alcanza de 56 muertos en el municipio desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, Santa Pola y Crevillén no han sumado fallecidos a sus listados. Los contagios también se incrementan. En los últimos tres días, Elche ha registrado 323 nuevos positivos, Crevillén 47 y Santa Pola 37. Este aumento de los enfermos también está agravando la presión hospitalaria. En los centros del municipio, el Hospital General de Elche cuenta en UCI con 14 personas ingresadas y 98 en planta. Por su parte, el Hospital del Vinalopó tiene 12 personas en la UCI y 49 en planta. En total, en el municipio hay 26 ingresados en la UCI y 147 en planta. Lo vivimos, insisto, con extraordinaria preocupación. Estamos en un momento realmente complejo. Yo no hablaría de saturación, pero sí que estamos en la fase previa a la saturación. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión que consideramos esencial. Y es a la necesidad de que cada ciudadano, que cada uno de los ciudadanos seamos conscientes de nuestra propia responsabilidad individual a la hora de frenar la capacidad de expansión, la capacidad de propagación de la pandemia. Y el lunes será finalmente cuando se desinfecte por parte de la unidad de defensa nuclear la residencia de Altavix, que se encuentra con un brote activo de 24 casos positivos entre trabajadores y usuarios. Los efectivos han hecho una primera inspección para elaborar un plan de desinfección que se distribuirá con las labores sobre las habitaciones por la mañana y en las zonas comunes por la noche. Será el lunes finalmente cuando la defensa nuclear radiológica, biológica y química realice las labores de desinfección en el centro de mayones de Altavix. Ayer los efectivos de la UME se desplazaron hasta la residencia para establecer el plan de desinfección después de declararse un brote de 24 positivos por coronavirus entre trabajadores e internos. La desinfección estaba prevista para hoy tras las numerosas quejas de las familias de los mayores del centro, pero la UME ha aclarado que se llevará a cabo el lunes a las 11 o 12 de la mañana en las habitaciones y a partir de las 9 de la noche en las zonas comunes. El alcalde de Elche, Carlos González, ha pedido todo el apoyo al ejército por la situación que se está produciendo en el centro en el que siguen aumentando los contagios de coronavirus. Y pese a esta situación, con 24 positivos en el centro, pese a que en la plantilla no se le realizó la prueba PCR hasta cinco días después de que se detectase el primer brote pese a las irregularidades sobre las que han alertado los familiares, la dirección del centro ha trasladado al alcalde que el funcionamiento está normalizado. Sin embargo, la Consellería de Políticas Inclusivas ya ha solicitado al síndic de Greuches información para poder intervenir la residencia. El gobierno municipal ha valorado también esta mañana la situación en la residencia de mayores de Altavix. El alcalde de Elche, Carlos González, ha indicado que desde sus competencias solo pueden instar a las consellerías responsables a que solucionen los problemas que se están generando en el centro. González estuvo en contacto ayer con la directora del centro, quien le trasladó que pese a la situación sanitaria actual que están atravesando, el funcionamiento se está normalizando y se están llevando a cabo las gestiones necesarias para sustituir al personal contagiado. Cuestión de fondo, estuve hablando en el día de ayer con el director del centro, me traslada que la situación dentro de las dificultades que ha ocasionado el número de positivos que se ha producido dentro de la plantilla, me traslada que el funcionamiento de la residencia está normalizado y que digamos que se están realizando todas las gestiones necesarias para llevar a cabo las sustituciones del personal necesario para el buen funcionamiento del centro. La residencia de mayores cuenta ya con varios informes del síndic de Greulles en los que se pide la intervención de la Consellería de Políticas Inclusivas por las Irregularidades en la gestión. Al respecto, la socia del Gobierno, Esther Díez, ha explicado que la consellera de Políticas Inclusivas, su compañera de partido Mónica Oltra, ya ha pedido al síndic de Greulles que explique de qué manera se puede llevar a cabo la intervención del centro con la actual situación. Puedo decir que la consellería lo que ha pedido es que el síndic aclare en qué términos legales se puede llevar a cabo esa intervención, porque, como les digo, siguen en esos trámites, en esa investigación que está abierta, en esos dos expedientes. Conocedores absolutamente del día a día tienen reuniones frecuentes con las familias y, sobre el punto del síndic, sí que les indico que han pedido esa aclaración al síndic de que aclare cómo legalmente se puede llevar a cabo esa intervención de una residencia que está gestionando una empresa privada en estos momentos. Y en los próximos días se van a celebrar los exámenes universitarios, por lo que se han reunido los rectores con las consellerías responsables para abordar el plan sanitario que se va a aplicar para evitar los contagios. Por el momento se van a mantener los protocolos previstos con la reducción del aforo y el control de los accesos para evitar aglomeraciones. La consellera de Universidades, Carolina Pascual, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, han mantenido este jueves una reunión por videoconferencia con las rectoras y los rectores de las Universidades Públicas Valencianas. Tras el encuentro, todas las partes han acordado mantener los planes de contingencia y revisarlos si fuera necesario. En relación con los exámenes presenciales, se va a reducir el aforo en las pruebas, se escalonarán los accesos para evitar aglomeraciones y se mantendrán los espacios ventilados en todo momento. En los exámenes vespertinos se tendrá en cuenta el horario de finalización para que no interfiera con el toque de queda. Además, la consellera y los rectores y rectoras se han emplazado a otra reunión a inicios de la semana que viene para evaluar la situación. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, ha señalado que se van a extremar las precauciones. Nos ha pedido la consellera de Sanidad también, lógicamente, que estribuemos las precauciones, que estribuemos las medidas que están contempladas, por ejemplo, se tendrán en cuenta a la hora de hacer los exámenes presenciales las siguientes medidas. Reducir en lo posible el aforo en las pruebas en cada uno de los exámenes, escalonar los exámenes para evitar aglomeraciones puntuales en las universidades. También una recomendación lógica es mantener ventilados siempre las aulas en las que se van a hacer los exámenes. Y una cosa importante es que en los exámenes despertinos, los que se hagan por la tarde, deben acabar con suficiente antelación para que los estudiantes puedan respetar, lógicamente, el toque de queda, por ejemplo, en la vuelta a sus hogares. Hoy ha continuado la vacunación en Elche con los sanitarios del Hospital General y del Vinalopó. Y precisamente sobre el proceso de vacunación, el Partido Popular ha exigido transparencia al Gobierno municipal. Los populares han exigido saber por qué se ha tardado 10 días en iniciar la vacunación en la ciudad. El portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha pedido al alcalde de Elche, Carlos González, que sea transparente con todo lo relacionado con la asignación de vacunas en el municipio. Navarro ha exigido saber por qué se han tardado 10 días en iniciar la campaña de vacunación y cuál será el calendario de vacunación para los próximos grupos, así como la cantidad de dosis que se recibirán. Le pedimos al señor Carlos González que por una vez sea transparente con su ciudad, a pesar de ir en contra de sus principios. No sabemos por qué Elche comenzó el proceso de vacunación 10 días después respecto a los municipios de nuestro entorno. El señor alcalde, en lugar de estar asfaltando media ciudad o paseando en bici o de botellón con sus amigos, debería estar reivindicando vacunas, certidumbre y compromiso para con la tercera ciudad de la comunidad valenciana. La hostelería continúa en pie de guerra contra la falta de ayudas al sector por el cierre decretado por cuestiones sanitarias derivadas de la COVID-19. La Asociación de Hostelería de Elche se reunió ayer en asamblea y acordó movilizaciones para la próxima semana que comenzarán con una concentración en la Plaza de Baix. La Asociación de Hostelería de Elche realizó ayer una asamblea extraordinaria en la institución ferial alicantina donde acordaron realizar una serie de movilizaciones. A partir de la semana que viene las protestas comenzarán con una concentración en la Plaza de Baix que incluye otras acciones que se irán concretando a lo largo del mes. Entre los acuerdos de la reunión, los hosteleros también han destacado la petición de una reunión urgente con el alcalde de Elche, Carlos González. Desde la asociación señalan que con esta actuación quieren transmitir a la sociedad la grave crisis que atraviesa el sector de la hostelería y de la opción nocturno para Hostelería Elche conseguir ayudas económicas directas es la única manera que puede contribuir a paliar las cuantiosas pérdidas que arrastran después de nueve meses de pandemia. Y ya en Crónica Política el Gobierno Municipal se ha reunido para establecer las prioridades para este 2021. PSOE y Compromís quieren impulsar las actuaciones que quedaron suspendidas o aplazadas por la pandemia, así como apostar por la reactivación económica y la reconstrucción por la crisis derivada del coronavirus. Partido Socialista y Compromís se han reunido esta mañana para establecer las prioridades para este 2021. Los socios de Gobierno han marcado la hoja de ruta para los próximos meses que mantienen los proyectos que en su mayoría se habían fijado ya para el año pasado. El alcalde de Elche, Carlos González, ha marcado como ejes estratégicos la emergencia sanitaria, los proyectos para la reactivación económica o el impulso de actuaciones de otras administraciones. En lo concreto, Carlos González ha asegurado que en 2021 tienen que culminar proyectos fundamentales para la mejora de la ciudad y resolver asuntos pendientes como el Hotel de Arenales, el Mercado Central o la compensación de los terrenos de la UMH. El Gobierno municipal se encuentra en un momento en el que estamos cargados de proyectos con fuerza, con una idea clara de qué es lo que queremos para la ciudad, de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida, la prosperidad y el bienestar en la ciudad. Somos conscientes de que estamos en un momento realmente difícil. Como consecuencia de la pandemia, pero aún así tenemos que hacer un esfuerzo, por una parte para contribuir a combatir la pandemia, pero por otra parte tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener las constantes vitales en lo que a la gestión municipal se refiere. Por su parte, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha indicado que para este año se seguirán atendiendo las necesidades de la pandemia al tiempo que se trabaja por la renovación urbana como un compromiso con la diversidad. Lo que ha hecho este Gobierno es priorizar esa atención que tenía que dar a las personas que más estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia, es decir, atender lo urgente, pero al mismo tiempo continuar con esa transformación urbana, con ese cambio de modelo en el que saben que venimos trabajando desde el año 2015 y que ha tomado especialmente impulso en el último ejercicio. En este sentido, encaramos el año 2021 de la misma manera, dando, como no puede ser de otra manera, una absoluta prioridad a que nadie quede atrás. Más presencia ilicitana en el Consejo y la socialista Toñi Serna ha sido nombrada como nueva secretaria autonómica de cooperación y calidad democrática. Entre sus responsabilidades estará la educación para la ciudadanía global o la calidad y la memoria democrática. La ilicitana Toñi Serna, actualmente portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del PSPV en Les Corch, va a ser nombrada secretaria autonómica de cooperación y calidad democrática. Con este nombramiento se refuerza la presencia ilicitana en el Gobierno valenciano que cuenta además con dos conselleras, Carolina Pascual y Mireia Moyá. Serna será responsable de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo y de la Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. Entre sus responsabilidades se encuentra la educación para la ciudadanía global, la calidad y memoria democrática, la responsabilidad social y el fomento del autogobierno. Toñi Serna es además la secretaria de Acción Electoral del PSPV-PSOE. También ha sido miembro del Comité Federal del Partido Socialista entre los años 2014 y 2016. Es licenciada en Geografía e Historia y está especializada en gestión de patrimonio. Y la Concejalía de Sanidad ha hecho hoy balance de la Navidad. La responsable Mariola Galiana ha asegurado que las acciones que se han llevado a cabo han servido de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia. Galiana ha resaltado la gran acogida que ha tenido alguna de las actividades que se han podido celebrar con todas las medidas de seguridad. La Concejala de Fiestas, Mariola Galiana, ha hecho balance de las actividades de la temporada navideña organizadas por el Ayuntamiento de Elche. La Edil ha explicado que la celebración de estos eventos ha supuesto un apoyo para aquellos sectores más afectados por la pandemia, como es el caso de la hostelería o el pequeño comercio. Además, Galiana ha resaltado que el objetivo principal de la Concejalía a la hora de crear la programación festiva ha sido priorizar la salud de los existentes cumpliendo todas las medidas de seguridad para prevenir más contagios por COVID-19 en la ciudad. Por este motivo, el principal objetivo de la Concejalía de Fiestas a la hora de programar las actividades navideñas ha sido el cumplimiento riguroso de todas las medidas de sanidad establecidas por las autoridades. Por ello, hemos trabajado de forma muy intensa, tanto en la ciudad como en las pedanías, realizando un gran esfuerzo para crear espacios y eventos seguros al aire libre, en los cuales se pudiera compatibilizar la salud y la protección de las personas con las tradicionales citas navideñas. Por otra parte, la concejala ha lamentado la suspensión de los actos multitudinarios, como la venida de la Virgen, el Belén viviente, la llegada de Papá Noel o la cabalgata de los Reyes Magos. Sin embargo, ha destacado las actividades que se han hecho en su lugar, como la visita del Belén en el Ort del Chocolater, el alumbrado navideño en la renovada Plaza de Bikes o los espacios mágicos en el Ort de Bikes.